Juan Perón siempre fue considerado un hombre estéril. Se cree que a raíz de un accidente quedó imposibilitado para engendrar. Y aunque se casó tres veces, nunca se supo que había tenido familia. Sin embargo, hace algunos años salió en la Argentina una noticia que escandalizó a todos. Juan Perón tuvo una hija. Marta Holgado, ¿cuándo empieza a cambiar su historia? ¿Cuándo cambió la historia en el año 53, cuando mi papá mandó a decir que yo era su hija? Mandó a una persona para que me informara. En ese momento empezó a cambiar la historia. ¿Cuál es su verdadero nombre o el nombre por el que va a pelear? El nombre por el que peleo es por Lucía Virginia Perón. Hasta ahora, a esta mujer se la ha conocido como Marta Susana Holgado. Supuestamente, ella se enteró de ser la única hija del entonces presidente de la República Argentina, cuando apenas tenía ocho años. Durante la presidencia de la señora María Estela Martínez y de la AAA con José López Rega a la cabeza, mi acta de nacimiento paralela a que mi papá me sacó en la plata, desapareció. Según ella, por no existir los conductos legales para probar quién era, tuvo que esperar hasta ahora. Yo no podía presentarme en Argentina sin una documentación y salir a decir, soy fulana de tal. No había leyes, ni había cómo comprobarlo. En el 88, durante el gobierno de Alfonsín, y a raíz de los desaparecidos de la guerra sucia, se pusieron leyes especiales de protección a la persona que quiera demostrar su identidad. Y así vio la puerta abierta. Además, la ciencia para entonces había descubierto el estudio molecular forense de genética, el ADN, que podía probar su ascendencia. Entonces, munida de esas dos cosas, o sea, el examen de ADN, que es lo que ofrezco a la justicia, para demostrar lo que digo, y amparada en esas leyes, entonces sí, ahora lo puedo hacer. Esta postura se opone toda la familia Perón, liderada por su sobrino nieto Alejandro Rodríguez Perón. Según la familia, no van a permitir que esta mujer lleve a cabo sus delirantes planes. Para hacer las pruebas del ADN, tendrían que profanar la tumba del general. Lo que no queremos es que se cumpla este objetivo, a mi manera de ver, político, que es la destrucción definitiva del cuerpo del general Perón, de la doctrina del Partido Justicialista, y de todo lo que ha realizado el general Perón. Se cree que por el tiempo que ha pasado, y el deterioro que sufrió el cuerpo de Perón durante su sepelio, el estudio del ADN poco podría sacar en claro. Es imposible prácticamente que se encuentre algo de ADN en el cuerpo de él, va a haber que descuartizarlo, por eso nos oponemos a ello. El pobrecito tiene la mente calenturienta por alguna causa. Le van a sacar pequeñas partículas de tejido blando, y supongo que le tamino uñas de los pies. Eso va a ser todo. Así que está hablando lo que no sabe, no está interiorizado. La polémica entre las partes cada día se pone más candente. Y para echarle leña al fuego, los peronistas no se quedan atrás, y están haciendo guardia permanente frente a la cripta, dispuestos a lo que sea. Estamos aquí para prenderle fuego a Buenos Aires si tocan a Perón. Yo podré quemar poco, pero sobre una sola gota de mi sangre el señor Menem va a tener el coraje, el decoro, la lealdad de todo el noble pueblo peronista estafado por el menemismo miserable de los ladrones que rodean al presidente. Según la exdiputada Norma Kennedy, la supuesta hija de Perón representa los intereses de algunos miembros del gobierno actual. Y hará lo que sea para prevenir que toquen el cuerpo. La familia, por su parte, ha declarado que prefieren prestarse a que les hagan a ellos la prueba del ADN para probar si esta mujer es o no la hija del general. Entonces ofrecemos a cambio de ello, que sabemos que se puede hacer, a lo mejor cuesta un poco más, pero hay cinco familiares directos vivos, cinco sobrinos vivos, que son hijos de mi abuelo, que era el hermano del general. También está el cuerpo del hermano del general y el de la madre. No pueden ser ni tíos, ni parientes lejanos, ni cosas por el estilo. Tiene que ser mi papá. La directora del Banco Nacional Genético de la Ciudad de Buenos Aires es la persona que supuestamente haría el estudio. Si se quiere hacer un estudio de paternidad y nos falta el padre alegado porque ha fallecido, tendrían que estar vivos el padre y la madre de ese padre alegado, es decir, los abuelos de la persona que intente probar su paternidad. Si Marta Susana Holgado consigue lo que pretende, una vez más será abierta la cripta del general Perón. Su sobrino es el único poseedor de la llave y asegura que no lo permitirá. Sin embargo, habría que preguntarse qué busca realmente esta mujer después de tantos años de silencio. Fama, dinero, futuro político o simplemente la restrucción de su identidad perdida. Si logra su objetivo, sabremos la verdad.